Bueno, estamos ya para lo que es este encuentro entre Fénix Futsal y Santa Rita Cambios Futsal, categoría femenino en esta jornada de fútbol de salón campeonato Futsal que se está desarrollando aquí en el salón del club social Cerro Largo sale Loine para el equipo de Fénix intenta controlar la pelota allí Jennifer será saque lateral para el equipo de Fénix Santa Rita Cambios Futsal la alineación Rosato Fernanda, Tamara Laide y Amanda sale Amanda ahí está intentó controlar Laide pero se le fue el balón y será saque lateral que ya cobra el equipo de Fénix esta es Laide golpe de taco para Tamara llega Tamara la marca de Borré Tamara que devuelve para su compañera Rosato esta vez para Laide nuevamente para Tamara al remate al arco rechaza la guardameta Loine para el equipo de Fénix esta es Rosato saque de arco para el equipo de Fénix allí está Jennifer sigue Jennifer puntea la pelota Rosato oportunamente y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Fénix allí está Jennifer para el cobro para Borré la marca de Rosato Borré allí está Jennifer sale Rosato allí está colaborando en la marca también Deja y será saque lateral que va a corresponder al equipo de Santa Rita cambios esta es Rosato Laide la pelota para Tamara el remate de Tamara se desvía en Deja y gol gol de Santa Rita cambios Santa Rita cambios futsal Tamara camiseta número 4 remató la pelota desvió en Deja engañó a la portera Loine y es el primero de Santa Rita cambios allí está Rosé el balón para Jennifer será saque lateral que va a corresponder para el equipo de Santa Rita cambios sale Amanda Tamara la presión de Rosé recuperación de Rosé atención Jennifer el remate al arco y con las piernas Amanda desvía ese balón que tenía trayectoria de arco y será tiro de esquina que ya cobra Jennifer Jennifer para Deja allí está Fernanda balón para Laide sale Santa Rita cambios otra vez para Fernanda la marca de Borré será reposición para el equipo de Fénix Jennifer allí está Jennifer Rosato Tamara balón para Laide que buen pase para Laide Fernanda y el remate al arco señoras y señores será saca de arco pero estuvo cerca al segundo del equipo de Santa Rita cambios ahora la contra de Fénix el remate de Rosé saque de arco que va a corresponder para el equipo de Santa Rita cambios futsal allí está salió la arquera Loine Deja Rosato el balón que se pierde a un costado hay modificaciones en Santa Rita cambios camiseta número dos vamos a confirmar ya en el equipo de Santa Rita Andrea ingresó en el equipo de Santa Rita cambios esta es Borré amaga Borré la marca de Andrea hay un estirón dice reclama Andrea falta que le cometen a la recién ingresada será tiro libre para el equipo de Santa Rita cambios Laide para Amanda sale Amanda la pelota para Tamara a esa zafa de la marca Tamara pase para Laide y Loine envía esa pelota a un costado que buen pase de Tamara para Laide y se acerca Santa Rita cambios buscando el segundo del partido de momento 1 a 0 ahí está Deja esta es Andrea rechaza Andrea Tamara para Laide amaga Laide el pase para a ver buscando a Fernanda rechaza oportunamente Jennifer y será saque lateral que va a corresponder el equipo de Santa Rita cambios Fernanda para Tamara allí está Tamara a ver para quién el pase para Laide devolución de Laide el rechazo de Loine allí colaborando en la marca Borré será saque lateral que va a corresponder el equipo de Santa Rita cambios Laide golpe de taco de Tamara y Fernanda que remata siempre buscando el segundo el equipo de Santa Rita ahora sí la contra de Fénix Deja con Jennifer la pisa un poco Jennifer la marca de Andrea sin falta dice el árbitro avanza Andrea a ver está Tamara pase para Tamara devolución para Fernanda el remate al arco golazo gol de Santa Rita cambios Fernanda golazo devolución pase perfecto de Tamara asistencia de la autora del primero y el remate al ángulo Fernanda pone el segundo para Santa Rita cambios futsal allí está Borré amaga Borré remate al arco Amanda sale Amanda rápidamente Loine también ingresó camiseta número 14 en el equipo de Fénix Silene tiempo solicitan para algunas indicaciones las Gracias. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Santa Rita Cambios que está ganando por dos goles contra cero. Allí está Andrea. Sigue Andrea. La pelota que pega en Rose. Sale la contra. A ver, pierde nuevamente Rose. Recupera Andrea. Perseguida por Rose. Allí está Andrea. Tamara. Fernanda. Avanza el equipo de Santa Rita. Va Tamara. Pase para Fernanda. Golazo. Gol. De Santa Rita Cambios. Hutzal nuevamente. Fernanda anota el tercero y el segundo de su cosecha personal. Avanza Fernanda. Nuevamente el arco pasó rozando. El remate de Fernanda muy cerca del poste izquierdo del arco defendido por Loine. Casi llega al cuarto. Allí está Jennifer. Balón buscando a Silen. El remate de Rose. Será saque de arco para el equipo de Santa Rita Cambios. Futzal. Sale Amanda. Andrea. Sale Andrea. Sigue Andrea. Borré. El pase para Jennifer. Allí está Jennifer. La marca de Andrea. Saque lateral. Que va a corresponder. Al equipo de Santa Rita Cambios. Allí está Tamara. Balón para Laide. En el cruce. Recuperación de Borré. Balón para Rose. El remate a las manos de Amanda. Que ya sale con Tamara. Esta es Laide. Ingresó Sheila también en Santa Rita Cambios. Allí el balón para Sheila. No alcanza. Y será reposición. Saque de arco para Fénix. Rosé. Buscó el pase. De primera para Silene. No llega. Y lateral que ya cobra Sheila. Para Santa Rita Cambios. Allí está. Rose. Sale. Rose. Intercepta. Rosato. Tamara. Laide. El toque para Sheila. El remate de Sheila. Allí está intentando salir Borré. La pelota en las manos de Loine. Ahora Silene. Rose. Devolución para Jennifer. El pase de Jennifer para Silene. De primera el remate que desvía en Tamara. Y será saque lateral que va a corresponder. Le quedan tres minutos treinta segundos al compromiso. Lateral para Fénix. Allí está pidiendo Borré. Va a cobrar Jennifer. Muy fuerte el envío de Jennifer. Y será otro saque lateral para el equipo de Santa Rita Cambios. Sale Amanda. Allí está Sheila. Acompaña Rosato. La marca de Rose. Allí está Sheila. Sigue Sheila. El pase para Rosato. Devolución para Amanda. Allí está Amanda. Tamara. Amaga Tamara. Pase para Rosato. La marca de Borré. No llega a alcanzar. Y será lateral para el equipo de Santa Rita Cambios. Tamara. Balón para Sheila. Allí está Borré. Silene. Atención. Presiona allí Sheila. Balón para Rose. Sale Rose. A ver. El remate de Rose. No consigue desviar Jennifer. Recuperación de Silene. Ahí Silene. El remate al arco. A las manos de Amanda. Está en el piso. A la mano. A la mano. A la mano. Señoras y señores. Balón para Amanda. Ahora Sheila. Allí está Borré. Alcanza Silene. Silene. Devolución. Ahí para Rose. Mobe la pelota el equipo de Fénix. Que está perdiendo por tres goles contra cero. El balón que se desvía en Rosato. Será saque lateral para el equipo de Fénix. Silene. Hay un mal cobro y el saque lateral va a corresponder ahora al equipo de Santa Rita Cambios. Esta es Rosato. Ingresó Ibonete también en el equipo de Santa Rita Cambios. Camiseta número 13. Esta es Ibonete. El pase para Rosato. Sale. No llega Rosato. Y será saque de arco. Un minuto para la finalización de este primer tiempo. Tres a cero. La diferencia. Allí está. Falta que le cometen a Rose. Y será tiro libre para el equipo de Fénix. Está Borré. El toque para Silene. Nuevamente para Borré. Pase para Rose. Devolución para Borré. Allí está Jennifer. A ver. Se equivoca Jennifer. En el pase allí. Y será saque lateral para el equipo de Santa Rita Cambios. Que está ganando por tres goles contra cero. Se acaba el primer tiempo. Balón para Sheila. Está Sheila. Pase para Tamara. No llega Tamara. Apura Rose. Lateral que ya cobra. Devolución de Loine para Rose. Últimos segundos. El pase para Silene. A las manos de Amanda que sale jugando. Y señoras y señores. Final de la primera parte. Está ganando momentáneamente Santa Rita Cambios. Futsal por tres goles contra cero. A Fénix. Retornamos para la segunda parte. Del compromiso entre Santa Rita Cambios y Fénix. El partido está tres goles a favor del equipo de Santa Rita Cambios. Futsal. Allí está Rosato. Balón para Ibonete. Está. Se equivoca en el pase. Será saque lateral para el equipo de Fénix. Sale Rose. Balón para Borré. Devolución para Rose. Allí está. Rechazando a un costado Ibonete. Y será saque lateral para Fénix. Deja. La pelota para Borré. Allí está Rose. El balón que se desvía. Y será tiro de esquina para Fénix. Anticipa bien Tamara y la contra de Santa Rita. El pase para Fernanda y el remate al arco. Sale rápidamente Loine. Allí está Silene. La pelota para Borré. Carga Borré. Solita Deja. Allí está Deja. Retrocede para Rose. Y el remate al arco. Se desvía. La pelota no pudo atraparla Amanda. Y será tiro de esquina. No estaba nadie. Lateral que va a corresponder al equipo. de Santa Rita. Cambios. Allí está Amanda. Balón que saca Loine. Rose. La pelota para Silene. Devolución para Rose. Move el equipo de Fénix. Deja presionada por Ibonete. Lateral para Fénix. El partido continúa 3 a 0. Hay un mal cobro allí. El saque lateral será para el equipo de Santa Rita. Cambios. Segundo tiempo del compromiso. Allí está Tamara. Ibonete. Fernanda. El toque para Rosato. El remate de Rosato. Llega a tocar Loine. Y será tiro de esquina. O saque de arco. Tiro de esquina. que corresponde al equipo de Santa Rita. Cambios. El partido está 3 a 0. A favor del equipo de Santa Rita. Cambios. Futsal. Otro tiro de esquina. Que va a corresponder 12 minutos. Falta un... Ahí está el remate. Estábamos observando primeros 3 minutos recién. Falta un 12 minutos para... Que culmine este compromiso. Otro tiro de esquina. El remate de Ibonete. Sale rápidamente Loine. Buscando a Rose. La marca de Fernanda. El toque para Ibonete. Sale el equipo de Santa Rita. Allí está Rosato. Balón para Fernanda. Y el remate al arco de Fernanda. Será reposición. Se equivoca allí en el pase Borré. No llega Deija. Y será saque lateral para el equipo de Santa Rita. Cambios. Que ya sale con Ibonete. El pase para Rosato. Allí está Rosato. La marca de Deija. Allí está Rose intentando zafarse de la marca. Pero no pudo y será lateral que va a corresponder al equipo de Santa Rita. Cambios. Ibonete. Tamara. Allí está Tamara. Balón para Rosato. Gol. Gol. De Santa Rita. Cambios. Futsal. Rosato. Anota. El cuarto. De su equipo. Santa Rita. Cambios. Futsal. Cuatro. Fénix. Cero. Sale Fernanda. Perseguida por Silene. El toque para Tamara. La marca de Rose. Deja salir la pelota. Y será a reposición. Loine que ya sale con Silene. A ver. Ingresa Andrea nuevamente. Ingresa con todo Andrea. Balón para ella. A ver el remate. Intenta el pase para Fernanda. Remató Fernanda. Pasó cerca del poste derecho. Del arco defendido por Loine. El partido está 4 a 0. A favor de Santa Rita. Cambios. Futsal. Allí está Jennifer. Intenta zafarse de la marca Jennifer. Lateral que va a corresponder al equipo de Fénix. Malcobro. Y nuevamente será saque lateral para el equipo de Santa Rita. Cambios. Futsal. Laide. Ingresó nuevamente Laide. Allí está Rose. La marca de Laide. Retrocede para Andrea. Allí está Andrea. El toque para Fernanda. Sigue Fernanda. Y el remate. El arco. Gol. 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 De Santa Rita. Cambios. Futsal. Fernanda. Anota el quinto del equipo. Santa Rita. Cambios. Está goleando. Este compromiso frente a Fénix. Saque de arco. Amanda. Para Andrea. A ver. Se recupera Laide. Intenta la salida. Allí está. Camiseta número 10. Ingresó en el equipo de Santa Rita. Cambios. Taiz. Allí está Andrea. Jennifer. Allí está Amanda. Fernanda. Saque la general que va a corresponder el equipo. Solicitan tiempo. Dice. A ver. Cambio de arquera. Ingresa con la camiseta número 12. Tati. A ver. Sale Ziline. Esta es Jennifer. La marca de Fernanda. El remate. De Ziline. Saque de arco para Santa Rita. Cambios. Allí está Laide. Avanza Laide. Sigue Laide. El pase para Fernanda. Gol. Gol. De Santa Rita. Cambios. Nuevamente. Fernanda. Anota. El sexto. De su equipo. Santa Rita. Cambios. Futsal. Seis. Fénix. Cero. Balón para Ziline. Se equivoca en el pase. Allí está Laide. La pelota para Fernanda. Y ingresó con la camiseta número 4. En el equipo de Fénix. Rossiane. Allí está Fernanda. Nuevamente la pelota para Taiz. Y gol. Gol. De Santa Rita. Cambios. Taiz. Camiseta número 10. Anota el gol número 7 para su equipo. Decíamos. Camiseta número 5. Para. A ver. En Fénix. Vamos a confirmar ya enseguida. Allí. Inclusive hay modificación hasta en el arco. En el equipo. Número 4. Ingresó Rossiane. Allí está Rossiane. El remate. Y esto está haciendo una goleada. Falta 5 minutos aún. Andrea. Sale Andrea. El toque para Taiz. Taiz para Laide. Sale Laide. Allí está. Dani. Jennifer. Rossiane. Devolución para Jennifer. El balón que se desvía en Andrea. Ingresa también con la camiseta número 8. En el equipo. A ver. Sale Laportera. Yu. En el equipo de Fénix. Camiseta número 8 en Santa Rita. Cambios también no figura. Pero bueno. Vamos a confirmar ya enseguida. Saque de arco. Andrea. Allí está. Moviendo la pelota. Creo que es. A ver. El remate. Gol. Gol. Nuevamente. De Santa Rita. Cambios. Taiz. Camiseta número 10. Anota. Uno más para su equipo. Allí está. Ingresó también Sandra. En el equipo. De Santa Rita. Cambios. Futsal. Saque de arco. La presión de Rosy. Que corresponde al equipo de Santa Rita. Cambios. Allí está la presión de Rosy. Balón para Sandra. Y el remate al arco. Jennifer. Allí está Rosy. Allí está Rosy. Rosy. Balón para Jennifer. Intercepta Taiz. Balón para Sandra. Se equivoca en el pase Sandra. Y será lateral que ya cobra Rosy. Jennifer. Muy marcada por Andrea. Allí está Jennifer. Andrea. A ras del piso. Envía la pelota hacia un costado. El remate de Rosy que desvía. Y será saque lateral. Que va a corresponder. Para el equipo. Tiro libre. Tiro libre. Ahí está. El remate de Rosy. Tiempo. Solicitan acciones interrumpidas. Para dar algunas indicaciones. Los entrenadores. Solicitan acciones interrumpidas. 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 bien, se reanuda nuevamente el balón para Tata otra de las modificaciones en Santa Rita, ahora Taiz mueve la pelota el equipo de Santa Rita cambios que está ganando por 8 goles contra 0 allí está Sandra la marca de Silene Rose devolución para su compañera Dani que no llega y será saque lateral para el equipo de Santa Rita cambios la pelota para Sandra amaga Sandra el pase para su compañera no llega saque lateral que cobra ya rápidamente Rose, la recupera Silene esta es Sandra allí está Silene balón para Dani sigue Dani el pase para Silene Silene Rose ingresa por el medio Rose, sigue Rose el pase para quien allí está Rose continúa Rose continúa Rose remata Rose instale jugando Taiz devuelve para su compañera la marca de Taiz ahí está Dani balón para Silene amaga Silene devolución para Rose al arco continúa continúa el equipo de Fénix el remate al arco gol 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 de Rosy para su equipo el gol del honor 8 a 1 está el partido y está por terminar le quedan 10 segundos al compromiso convirtió el gol del honor Rosy para el equipo de Fénix sale Loine balón para Silene allí está Andrea señoras y señores final del compromiso ha ganado Santa Rita cambios futsal al equipo de Fénix para el equipo de Fénix al equipo el equipo de Fénix del equipo de Fénix y señores por ponerlo